La Sangre Liberado al fin Ver la tierra bañada de sol Respirar aire de las alturas Llenaré el cuenco de mis ojos Con lo más frágil de la locura Pero también la realidad mostró Otro reflejo de esa Cuando me habló un hermano al que también Me llevo la vuelta Ya que vas a escribir Dijo cuenta de mi pueblo Pobreza y dolor Solo trajo el progreso La cultura de la traición Y los indios en los museos Seguro el camión de los bomberos ¡Qué peligroso! Una escoliana Y Vamos, vamos ¿Cómo están amigos? ¿Todo bien? Bueno, este video es para... Primero me presento, mi nombre es José María Vivo aquí en la ciudad de Santa María, Catamarca, Argentina Y como podrán observar, es un hermoso valle Cachaquí Este... bueno La idea de este video es poder concursar y mostrarme al mundo La cámara de Sony Así que... Les cuento un poco, arranqué hace poco haciendo videos Ha sido dos meses, más o menos También le ponemos un poquito de tomate que quedara... Listo La dejamos reducir Así... Y en cuarenta minutos se va a lanzarse espectacular para los pies Así que esta es mi pasión también, cocinar La herida abierta En un valle de fe Enás Casi sin darte cuenta Bueno amigos, estamos en el búnker Y editamos el video para... Para mandarlo a Sony Law Y mando un saludo fuerte Y en el búnker 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 Y en el púl allein En el búnker Y en el búnker A publiques Y en el búnker En el búnker آپ Y El búnker Colegión En el León Y en el búnker Y en el búnker Vale Gracias. Gracias. Gracias.